Hola chicos hoy estaremos hablando de CBTX, sede central de CBTX Texas, código de CBTX, CBTX, precio de inversión de CBTX ahora es de 29.95 dólares, aquí está el gráfico de precio histórico de CBTX, si estás aprendiendo como yo sobre las acciones no olvides suscribirte, asegúrate de revisar la descripción del video para obtener más información.